Si quieres hacer palmas, vamos Quiero un seriano que nunca vino en el mar Un lugar donde nadie ha podido llegar En el viento ha salido, la brisa ha suspido Y ahora son tu cuerpo porque me ha alcanzado Yo te pudo un tiempo para recibir De mi cambio antes me he olvidado de tu piel Y así vivo adorado sin miedo, olvido mis versos En las mil pasas en acción De mi cambio antes me lo he olvidado en tu piel Tu cuerpo, mi barca vacía de amor, me escribí en una arena y yo te metí Mejor que las olas roguen mi dolor Yo me pude con más disminuye, con más fluido, con más fluido y después Cuando el viento me voy a dejar y sé que siempre me estás juntas Y no sigo en la descanso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!